María Jimena García convirtió su apartamento al norte de Bogotá en un hogar para perros y gatos y al empuje y valor de estos animales debe el nombre de su página. Esa fuerza que tienen ellos en su ser y en su corazón, eso es lo que quisimos que fuera esto, la fuerza animal. Porque es como un superhéroe, una cosa así, como algo que es más grande que todo y que todo lo puede. Por eso se llama Animal Force. Ha creado este refugio para aquellos que son atropellados o golpeados o simplemente han sido abandonados y además enseña y educa a través de su página Animal Force. Yo veo un animal en la calle y no puedo seguir derecho, no puedo hacerme la loca. Aparte que los veo a todos, entonces nació la idea de que la gente sepa, la gente empieza a tener conciencia de que los animales no solamente son seres pensantes sino sintientes que merecen tener una vida digna. Las historias son tristes pero con final feliz. En este momento son siete. Son tres perritas, una es Petunia, otra es Rosy de Palma y Martina, que son perritas. Y hay cuatro gaticos. Él es Tito, que tiene 14 años, es el más viejito de todos. Detrás mío está Ubita, que ella es inválida. Le rompieron su columna, tiene una sillita de ruedas y con su sillita se desplaza por toda la casa. Y un par de negritos más, la señorita Forero y Palito Ortega, son los nombres de los otros dos. Somos siete y yo ocho, los que habitamos acá, todos son de la calle. Petunia y Rosy llegaron embarazadas. Necesita del apoyo de todos para seguir con su labor. Bueno, Animal Force difunde cuando tengo un animalito recogido, ya sea en la calle caminando o ha sido atropellado o ha sido encontrado porque ha sido víctima de violencia. Se le da tratamiento veterinario, se esparasita, se recupera, se esteriliza. Y se busca un adoptante, una persona, un humano responsable que quiera tener el privilegio de recibir el amor de un animal. Ya son cientos de organizaciones, fundaciones, blogs y páginas y ciudadanos de a pie que protegen a los animales de una u otra forma. Ahora lo que se necesita es unión entre todos, sin egos, sino buscando realmente mejorar la calidad de vida de caninos y pelinos en Colombia. Hoy en día hay mucha gente moviéndose, pero no dan abasto, no se da abasto porque son demasiados. Y la razón es que al no esterilizar el problema sigue creciendo. O sea, dos perros sin esterilizar en un año producen 266 mil perros. Entonces, mira la magnitud de las cosas. Hay muchas manos haciendo, hay mucha gente rescatando, esterilizando, dando una adopción. Las fundaciones viven llenas de animalitos, zoonosis. Pero el problema fundamental es ese. Medellín nos da, por ejemplo, un ejemplo. Ellos llegaron a cero animalitos en la calle a punta de esterilizaciones y adopciones. Eso es conciencia. Y eso es lo que se necesita, conciencia. Andamos. Y eso es lo que se necesita. Y eso es lo que la gente no sabe. Y eso es lo que empieza. Que se millió en el futuro. El problema es queф. C hire un multi- MSN con el différence reto. El mercado de 1006 mil perros es el mercado así. Por ejemplo, un dó Asun y el resto lo que siempre sabemos Y eso eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Y que lo digamos, vamos a ser realmenteties.